El candidato de Pacto Social de Integración a la Alcaldía de San José Acateno, Puebla, Gilberto Ramírez Casanova sufrió un atentado mientras dormía. Su casa y automóvil fueron baleadas durante la madrugada de este domingo. El comité directivo estatal, de, dio a conocer los hechos y lamentó que la agresión ocurra una semana después del asesinato de la candidata del PVM a diputada local de Huachimango, Juan Irais Maldonado Infante. Pedimos a las autoridades correspondientes realicen las investigaciones pertinentes para que se esclarezcan los hechos y dar con los responsables, demandó en un comunicado de prensa. Con base en las investigaciones, sujetos desconocidos detonaron armas de fuego en el domicilio del candidato, ubicado sobre la carretera de Acateno-Sanzotla. La unidad marca Seat con placas XWWW-4483 también resultó dañada del parabrisas por los impactos de bala. El candidato y su familia resultaron ilesos del atentado. MSL ¡Gracias! ¡Gracias!